Las ranas de árbol de orejas chicas, nombre común que se les da en la zona, han cambiado de género, pasando del género ecno-mioila al género rioila. Ahora, la comunidad científica las ha clasificado como rioila-miotímpano. Estas pueden presentar una coloración variada, que va desde un amarillo limón, pasando por muchas tonalidades de verde, hasta un café oscuro. Vaya, ese macho se hace un poquito de ruido, no sé si la cámara le dejo este ruido. Ay, se oye que está chillando. ¿Qué manos tienen que decir de las ranas? Esa, esa, las ranas son demasiado chiquitas, que casi no se pueden ver ni encontrar. Son... ¿Cómo están las dos? 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 ¡Bien! ¡Saltó, amiguitos! ¡Saltó! Estaba aquí y saltó acá. Entonces... Esta especie, la podemos encontrar en México, desde la vertiente del Atlántico, pasando en la Sierra Madre Oriental, del centro de Nuevo León, hasta el centro de Veracruz. Tiene una distribución con poblaciones alopátricas. Estas, se encuentran en el sur del estado de Veracruz, centro y norte de Oaxaca, y norte de Chiapas. Habita en bosques de niebla, cerca de cuerpos de agua clara. No畏, no. No, no. No te quito una bomba. Espero les haya gustado este video